Música Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos sean al mejor programa de la tarde Pues no hay otro ¿Verdad? No hay otro Qué gusto saludarlos a todos ustedes Me presento ante ustedes Soy su amigo y servidor Memo Ozuna ¡Ea! A ver, más fuerte el grito ¡Memo Ozuna! Oye, lo dije como como el jaguano ¡Fuga! Bueno, saludos pa' mi con pajaguas Y quiero presentar a una mujer de rojo, rojo pasión Anda despechugona como siempre ¡Ay, vendo tapada! La cosa preciosa hecha a mano ¡Qué chula de mujer! ¿Y qué creen? Soltera ¡Azu! Y en busca del amor ¿Qué? Ella es Carla Estefanía López ¡No! ¡Con esto! ¡Arrancamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El chupi chupi! ¡Uno sabe que sí! ¡Oigan! ¡Arrancamos! Este es tu programa La Camorra Y es... ¿La qué? Camorra ¡Ah! Y es... Camorra Para los hombres Pero además de que tienen... Son muy bonitas Tienen un talento, amigo Exactamente Que nos van a dejar así, mira Te van a dejar anonadada Así es Y es que va a estar padrísimo El circo El circo más adelante Los vamos a tener aquí en el programa Son colmilludas Son colmilludas, mira Son colmilludas, claro Mis muchachitas Vienen con todo, eh Y vamos a tener un show De por parte del circo Para que vean un poquito Un poquito De todo lo que tiene El circo de la fantasía Con su tour Pasión Así es Que va a estar buenísimo Y que hoy es el gran debut 8.45 de la noche No se lo pierdan Y vamos a platicar con ellos Y todo ese asunto También vienen mis compas Mis compadrachos De la legendaria semana De la moto Que hoy tuvieron la rueda de prensa Dijeron ya todo Lo que va a suceder De a cómo está De a cuándo De a cómo Y de a cómo Y de a cuánto Y de a cuánto Y de a cuánto Y de a cuánto Pues es que trabajan mucho Los muchachos Ni dijeron su nombre Y ni hicieron tío Oye pues no es fácil Organizar una semana La moto No es nada fácil Usted tío Pero Pero los vamos a tener aquí Para que nos platique Toda la información Y que quede bien claro Y que no quede huella Que no, que no Así es Que no quede huella Pero también Vamos a estar platicando Un poquito acerca Del mundo Del regional mexicano Que por cierto Anda Mucho chisme A través De Pues el nuevo integrante De banda Los recoditos Que se está especulando Que se está diciendo Que si es cierto Que no es cierto Más adelante Lo vamos a tener En este su programa La Camorra Pero también También vamos a platicar De un chavo Que híjole Que talento tiene Y como está jalando Raza Sus redes sociales Pero también Que lo sigue A través de su música Que es nada más Y nada menos que Cornelio Vega Así es Oye también Vienen mis amigos Los luchadores Hoy también hay lucha Triple A Verdad Y en la cancha Herman Evers Y van a estar De promotora Mister Fuego Que ahí van a estar Por supuesto Partiéndose su mandarina Engajo También viene para acá Hacernos la invitation Vámonos con música movida Porque es viernes Y el cuerpo Lo sabe Banda pura canela Con abismo norteño Cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Vamos a verla Vámonos con esto Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo Si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Y juntamos el ombligo Moviendo si se sienta en el olindo Bailando si se sienta divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta Juntas todos nos seguimos ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? Aquello con aquello Lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? Aquella con aquello Lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? Aquella con aquello Lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Y esta es la pura canela Y abismo norteño ¡Ay, bárbaro! Y vámonos pa'l carnaval De Mazatlán, ¿Vale? ¡Ay, bárbaro! ¡Ay, bárbaro! ¡Ay, bárbaro! ¡Ay, bárbaro! Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivos Porque si juntamos los cachetes Juntamos el pechito Y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta Juntamos el pechito Y lo seguimos ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? Aquella con aquello Lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? Aquella con aquello Lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos Todo lo demás? Aquello con aquello Lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Eso solamente anuncia una sola cosa, porque esa música solamente la utilizamos con ellos. ¡Nuestros amigos de la legendaria Semana de la Moto, señores, están con nosotros! Ellos son parte de esta gran semana, legendaria Semana de la Moto, quienes organizan cada evento que se lleva a cabo, desde el desfile hasta la fiesta de playa, los musicales, pero también todos y cada uno de los eventos que se van a llevar a cabo en estos cuatro días de fiesta. Aquí en el puerto de Mazdalal, y me gustaría platicar con ellos, por acá tenemos a... Iván Roque, Hugo Lozano, Rodolfo del Valle. Muy bien, chicos, platíquenme acerca de lo que vamos a poder disfrutar esta Semana de la Moto 2019. Así es, arrancamos del 24 al 28 de abril con la 24ª edición de la legendaria Semana de la Moto, Fanny. Ya listos el día de hoy, como comentas, en la mañana tuvimos la rueda de prensa, donde dimos los detalles, todos los pormenores. Arrancamos el miércoles 24 con talento local. El jueves 25 de abril, inauguración oficial con banda sinaloense, adicción sinfónico y también viene Yonkin Ash y los Gangsters. El día viernes 26 de abril tenemos a... lo mejor del rock en español y el sábado 27 de abril a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Muy bien, un evento muy prometedor que muchas personas de la República Mexicana, incluso de fuera de la República Mexicana, están esperando a que se lleve a cabo. Pero, ¿qué vamos a tener la oportunidad de comprar un simple y muy lindo kit donde te va a salir a un precio muy, muy accesible, pero eso te va a generar cuatro entradas, ¿verdad? Cuéntanos acerca de ello. Así es, Fanny. El paquete de esta ocasión va a tener un costo de $550 pesos y nos va a incluir una gorra, playera, un parche, un pin, un boleto para la rifa de dos motocicletas y, por si fuera poco, una pulsera All Access para entrar a todos los eventos, todos los días. O sea que todo eso por $550 pesos nomás. Así es. Y si compras tu paquete, tienes derecho a comprarte tu pulsera del acompañante como motociclista por el mismo costo de $250 pesos, pero es la pura pulsera, el All Access. Muy bien, así que es momento de que aprovechen. Ya pueden estar adquiriendo estos paquetes, ¿verdad? Mira, los paquetes se ponen a la venta a partir del miércoles a las 10 de la mañana ahí en la zona de la Plaza de la Moto. Perfecto. Pero también vamos a brincarnos un poquito a este evento que también yo sé que dentro de él es demasiado esperado por todas las familias del Puerto de Mazatlán que salen a disfrutar como lo es el desfile de la legenda de la Semana de la Moto. Platícanos cómo se va a llevar a cabo esto. Así es. Para el sábado 27 de abril a partir de las 4 de la tarde arranca la avanzada de patrocinadores por Avenida Insurgentes. Subimos por Malecón, todo el Malecón, Paseo Clausen, Paseo Las Altas. Retornamos por la misma ruta y a las 5 de la tarde inicia el contingente de motociclistas por la ruta ya mencionada. Es importante que la familia esté ahí desde temprano porque pasan los patrocinadores y son los que llevan todos los souvenirs para que se lleven un recuerdo de esta edición de la legendaria Semana de la Moto. ¡Claro! Que ustedes no se lo pueden perder como ya saben y les estuvimos comentando la vez pasada que nos acompañaron. Esto va a ser un evento completamente familiar. Van a tener la oportunidad de asistir los más pequeños de la casa hasta los más grandes, esos apasionados como apasionadas a las motocicletas. Van a tener la oportunidad de vivir este gran evento. Pero ahora nos vamos a cruzar a un tema muy interesante para los caballeros y que yo sé, yo sé que están esperando con muchas ansias. ¿Qué es la fiesta de playa? Que en ello incluye un concurso bastante bueno. ¿De qué estamos hablando? Platícame. Buenas tardes Fanny, muchas gracias por la invitación. Estamos en fiesta de playa en conocido lugar de playa. Yo hoy soy Esther Bar, el día viernes 25, sábado 26. Ajá. Y tenemos concurso de tatuajes para damas y caballeros. Ajá. Pero pues el platillo fuerte iniciamos este año con... innovando otra vez, tratando de dar una mejor calidad y mejor servicio a todos nuestros amigos motociclistas y a la gente que nos acompaña. Incluimos este año un poll contest con premiación en efectivo, en metálico. Y pues invitando a las chavas que gusten participar, ¿verdad? Y continuamos, aparte del poll contest, tenemos el concurso ya tradicional, concurso de bikini. ¡Wow! Que siempre hemos estado ahí disfrutando del evento, todo momento con las chavas. Estamos esperando que todo se lleve bien, ¿verdad? Así es, como buen organizador tenemos que checar que todo esté al 100%. ¡Muy bien! Así que sin duda alguna es una semana que todo el mundo estamos esperando que estará llena de sorpresas, pero también llena de muy buenos eventos que no te puedes perder. Esto arranca el 24 de abril, ¿verdad muchachos? Así es, arrancamos el 24 de abril, ahorita que tocaste el tema de los niños, muy importante, va a haber muchas promociones, vamos a regalar más de 10 mil accesos para chiquitines, para niños menores de 12 años, para que estén pendientes de todas las dinámicas que se anuncian en redes sociales y en nuestros patrocinadores, por supuesto también aquí en TVP. Así es que justamente la camorra va a tener boletos, no les voy a decir cuándo, cómo ni dónde, pero estén al pendiente de lo que se ve aquí en TVP, en toda la programación, porque vamos a estar regalando boletos. Muchachos, muchísimas gracias por estar conmigo, gracias por acompañarnos y nos vamos a ver próximamente en la legendaria semana de la moto. Muchas gracias. Muchas gracias, 24 al 28 de abril, legendaria semana de la moto, los esperamos. Muy bien y nos vamos a ir, vamos a continuar con más porque nos vamos a ir, que todos son iguales, músico, músico celoso del profesor Iván Beltrán. Vámonos con él. Si la miras moviendo su cadera, si la miras bailando con la banda, oye compa, te cargo a esa morena, y es mía y es enamoradita. Nada más que a ella le gusta el baile, y no puedo bailar, estoy tocando, oye compa, soy músico celoso, y cuidado porque te estoy mirando. ¡Ah, sí! ¡Me sigues, hijo! No te la repeguen mucho con más la morena, si bailas con ella, si bailas con ella, y no te aproveites con más que ya estoy tocando, para que bailando la quieras conquistar. Aguas, 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 hijo. Estoy viendo, ya te dije, ya te lo dije. ¡Ahora sí! ¡Ahí voy! ¡Ya voy a terminar la tanda, vas a ver! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Nada más que a ella le gusta el baile, y no puedo bailar, estoy tocando, oye compa, soy músico celoso, y cuidado porque te estoy mirando. No te la repeguen mucho con más la morena, si bailas con ella, si bailas con ella, y no te aproveites con más que ya estoy tocando, para que bailando la quieras conquistar. Para nada, para nada, hijo. Búsquenle por otro lado. ¡Vámonos, vámonos! Amigos, estamos de regreso, por supuesto, aquí en La Camorra, y tenemos grandes invitados, como lo habíamos comentado al inicio del programa. Viene, por supuesto, Yahaira Itzel, del Circo de la Fantasía. ¡Bravo! Con el Tour Pasión, bienvenida. ¿Cómo estás, preciosa? Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Excelente, de maravilla. Muy contentos de recibirlos aquí en Mazatlán. Hoy es su gran debut. Así es. Y vamos a tener una gran función de bienvenida, 8.45. Así es, así es. Esperamos que sea muy grato para el público de Mazatlán, y pues estamos esperando que vayan hoy, debut de 8.45 de la noche. Oye, van a estar con una temporada muy corta. Así es, es corta nuestra temporada, así que no se lo pueden perder. Nuestras funciones son a las 8.45 de la noche, y sábados y domingos tenemos a las 6 y 8.45 de la noche. ¿Qué van a tener de espectáculo? ¿Qué va a ver la gente? Es algo muy diferente en lo que se está presentando como especie de un teatro, de obra de teatro. Es arte circense con la ópera, con danza, que es una fusión muy bonita, aparte muy diferente. Es una dinámica totalmente diferente que les va a gustar. Musical, de todo un poco vamos a tener la oportunidad de ver, ¿verdad? Así es, así es. Y también se trae el tema de la pasión, ¿no? Pues lo que traemos todos dentro, ¿no? Así es. Claro, que yo creo que a ustedes se les nota cada vez que se paran en un escenario, y el público está ahí para disfrutar de la pasión que ustedes se entregan al momento de estar ahí. ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar en este momento? En este momento nosotros presentamos lo que es bombos y boleadoras, que son parte del folclore argentino llamado Malambo. Malambo. Del Malambo. Perfecto, bueno, pues venga. Le recordamos, estamos en Avenida Rafael Buena, frente a Soriana Toreo. Sale, ahorita regresamos con ustedes, porque van a echar el grancho. Vente, vámonos. Vámonos. Vente, vámonos. Vente, vámonos. ¡Gracias! 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 Nuevo León para el mundo. Así es. Para todos ustedes, para que vengan y nos visiten. Así es. Chicos, vemos también que se unen muchos estados, bueno, hay muchos partícipes de distintos estados en este gran show. Así es, es talento mexicano, 100%. Qué padre. Oigan, tengo regalos. ¿Qué? Porque yo siempre soy buena gente y buena onda, soy el rey de los boletos y voy a tener cinco pases dobles para las primeras cinco personas que nos marquen al 982 77 77 75 personas solamente. Si no le contestan vuelvo a intentar hasta que porque se saturan las líneas así que son varias líneas y bueno, se saturan 982 77 77 cinco pases dobles para las primeras cinco personas para que van a ver este gran espectáculo. Oigan y esto fue apenas una probadita pequeña de lo mucho pero mucho que van a poder disfrutar en este gran circo de fantasía. Así es. ¿Algo más que deseen agregar? No, pues los esperamos las funciones de lunes a viernes son a las ocho cuarenta y cinco o a las seis y ocho cuarenta y cinco. Perfecto. Taquillas abiertas desde las diez de la mañana. Perfecto. Para que vayan y no se lo pierdan. Sale perdón, medio tos. Perfecto. Pues muchísimas gracias chicas por estar con nosotros. Gracias. Y los esperan hoy el gran estreno. El circo de las fantasías. Así es. Con su tour fusión. Bueno, y con esto nos vamos a ir con un video estreno. Ya saben que es viernes y nosotros les estamos presentando lo más nuevecito. Nos vamos a ir con esto de la arrolladora acompañado de Espinosa Paz. Tiene razón, la lógica. Vámonos con esto. Tome la decisión de desaparecer Lo siento pero no me volverás a ver No quiero interferir más en tu compromiso Solo quieres vengarte de lo que te hizo Te estoy ayudando Andando Andando No digas que mañana van a terminar Eso vienes diciendo hace un par de semanas Yo no quiero seguir en medio de los dos ¿Qué tal que nunca llegues cementado a Dios? Te voy a ir dejando Andando Andando ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor Amor aquí no hay Tiene razón la lógica No has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Persona infiel ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay Tiene razón la lógica No has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Sintética Persona infiel Ay, negra, ven y búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo rostro de amarilla Te regreso con más que bárbaro Mira, ni siquiera nos... Qué buena actitud, ¿verdad? Qué buena actitud de viernes Muchos invitados Me gusta ¿Para qué haces enojar al productor? Oigan Yo no le hice enojar Él sabe que lo quiero, lo adoro Y que lo respeto sobre todo Qué maneras de querer a la gente Oye, tengo saludos de WhatsApp Gracias a la raza Pónganme el teléfono WhatsApp producción Porque vamos a mandar saludos a la raza Que nos está mandando mensajitos por acá Dice, hola Fanny Memo Saludos desde Obregón, Sonora Saludos a los jóvenes que van a Misiones En especial a Sigma Y pueden felicitar a Ilian Beltrán Que es su cumpleaños el domingo Muchas felicidades, Ilian Mándale un beso, Ilian Besitos para Ilian Muy bien, dice por acá Este... Sorry, este número aquí en ese Me borró el nombre Hoy no más Dice por acá Saludos de Culiacán Dice por acá Órale Saludos a mi esposo Hugo Gastelum Del quemadito Sinaloa De su esposa Que lo ama Luisa Dice, hola Quiero mandar un saludo para Estrella Berenicio Suna López De su servidor Omar Alonso del Rosario Sinaloa Hermosa Fanny Gracias corazón Hola bebé Dice por acá Hola bebé Dice, buenas tardes Podrías decir ¿Cuánto cuestan? Ah, ya pasó eso Voto por... Uy no más Voto por la arrolladora Hola Fanny Hola Soy Ángel Sazueta De Culiacán Siempre los veo Dile a Fanny Que me salude Por favor Saludos Sazueta Ángelillo Sazueta Que nos ve de Culiacán Este... Ángel Sazueta Un abrazo Como nos saludo Bueno, pues ya saben Comuníquense al 6699-1283-83 6692-1283-83 Es el teléfono WhatsApp De aquí de la camorra Para que nos escriban Oigan Saludos y peticiones Perfecto Es momento de que mandes tu saludito Pero también llegó el momento De presentar un videíto calientito Así como el pan caliente Cuando sale Nosotros los tenemos Y nos vamos a ir Con Banda Carnaval Esto que se titula Nada más y nada menos Que olvidarte Como No sé Si puedo olvidarte Es probable que Nunca lo amaré Solo espero Que cuando vuelva A escuchar de ti Me digan Que tú tampoco eres feliz Que solo lo has sido Conmigo Para mí Las cosas no han sido fáciles No te he dejado No te he dejado de pensar Olvidarte tiene Cierto grado de dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas Desde afuera No te he dejado de pensar Y no 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 Cualquiera Que van a saber Si me vas a besar O como me besaste Todo quedó Todo quedó intacto Como lo dejas Que no he podido armar Este rompecabezas Mata la más importante De las piezas Faltas tú Aquí En mi corazón Olvidarte Como Si te miro en todo Regresa por favor Olvidarte Tiene Cierto grado De dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas Desde afuera Y no 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 Cualquiera Que van a saber Si me vas a besar O como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejas Que no he podido armar Este rompecabezas Mata la más importante De las piezas Faltas tú Aquí En mi corazón Olvidarte Como Si te miro en todo Regresa por favor Que buen video Algo Fuerte Está algo fuerte El video Pero está padre La historia me gustó Pues yo no vi ningún fuerte Vi uno que otro panzón Ahí Este Barrigón No vi a ninguno fuerte Y el nuevo vocalista De la banda Carnival Carnival Así es Oigan y hablando de nuevos vocalistas Déjenme platicarles Que hay una incertidumbre Grandísima Y especulaciones Acerca de que está pasando Con la banda Los Recoditos Resulta y resalta Que hay un nuevo integrante En esta agrupación Y eso Ahí hay un video De hecho con él Así es Y eso hace Que Obviamente Pues ya saben Que los Recoditos Dos vocalistas Solamente siempre Y es como que Entra este tercero E inicia La especulación Será que sale flaco O no Sale flaco A lo que se han dicho En muchas de las entrevistas Que ellos han presentado Es que Y él mismo lo dice Es que Él no se va Sin embargo Hay mucha historia Detrás de eso Otros dicen que Tal vez Puede Que se lance como solista Otros dicen que no Que siempre va a estar En los recoditos Que esto Que aquello Pero él en una entrevista Que dio Aquí en En un programa Muy conocido de México Dijo que Él va a seguir Perteneciendo A banda los recoditos Que simplemente Se integra Te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Mira el flaco Tiene demasiada Hermandad Con banda los recoditos Sabe Lo difícil Que es Lanzarse como solista Digo lo está viendo Con otros Que ya se han salido Y que Ay de veras Le han sudado La gota gorda Flaco Tiene sus negocios Aquí en Mazatlán Trabajan Trabajan con la banda Aparte el flaco No es alguien Así como que Anhele mucho Estar Como solista Lanzarse como solista Sabes Él disfruta Estar mucho en la banda Aparte A él Como te digo Tiene muchos años Ya en los recoditos Le gusta mucho Trabajar con ellos Y no es alguien Que ande buscando Así como que No yo quiero ser Un artista Yo yo El yo yo Que tienen muchos El ego No el flaco Es bien humilde Es bien sencillo Y dice No yo aquí estoy Bien a gusto Bien Por eso se me hace Muy raro Que anden especulando Porque la gente Que conocemos Al flaco Pues sabemos Que no se va a salir Oye Es que justamente Por esto se está dando Resulta que él En una entrevista Dio un comentario Que la gente Tú sabes Cómo es la gente A veces que agarran Para la Para el rumbo De que quieren Y cada quien lo entiende Como Como Prefiere ¿No? Y en este caso De él salió una cosa Y él se asegura Que no fue nada Que ver ¿Pero qué dijo? Con lo que se está diciendo Algo parecido De la nueva De la nueva voz Que se está integrando A Banda Los Recoditos Y pues la prensa Obviamente Lo tomó Como que Ah no Ya va a salir Que él se va a lanzar Como solista Que esto aquello Gracias a este comentario De apoyo Al nuevo integrante De Banda Los Recoditos No pues No creo Aparte Lanzarse como solista No es cualquier cosa No claro que no Hay que tener Dinerito Bajo la manga Y no estoy hablando De cien mil pesos Perdón Para que un artista Te pegue bien O sea muy escuchado Y nombrado Ocupas fácil De dos a cinco millones De pesos Fácil Para escucharte En toda la república Oigan Pero Y quien sabe si pegues Porque o sea Todavía inviertes eso Y quien sabe si pegues Hay muchos vocalistas Que si se animaron A salirse De distintas agrupaciones No vamos a decir Uno en especial Pero Que si le han visto duro El caminito De como solistas Y que le están batallando No que le han batallado Le están batallando Para posicionarse Esperemos No pues te puedo dar una lista Tome la mejor decisión En muchos nombres Si claro Pero pues para no decir Y hay unos que dicen Hombre ya no veo la salida Así es Oigan El nuevo integrante Se llama Se llama Rafael González Y tiene 22 años Es un bebé Es un bebé Que es el tema Que se llama Perfecta Que vamos a ver Ah perfecta Para que lo conozcan Y lo escuchen Venga Oye amiga Amiga Ven Ven Oye te quería pedir un favor Este No se Tu que sabes Como conquistar a una mujer Quisiera que me ayudaras Este Lo que pasa Que le quiero declarar mi amor Este no se Una cita Algo romántico Algo especial Este Me pudieras ayudar Ay pues No lo sé Por favor Ayúdame Tienes que ayudarme Ay Está bien Ok Muchas gracias Gracias Cleve ya se armó Saquen los botazones Vierta Ay viejita Voltejo y miro al cielo Cuando empiezo a contar Las estrellas El asombro me invade Porque no tiene final Así quedo asombrado Cuando hablo de tu belleza Es tanta tu hermosura Que hasta el aire se me va Estoy enamorado Estoy enamorado De tus ojos tan bonitos De esa linda sonrisa Que no puedo comparar Tu forma de decirme Mi vida Te necesito Quiero que estés conmigo Toda una eternidad Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta De hacerte saber Que no ocupas la mejor figura Para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento Y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes Cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta Que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y me estás oyendo Mi amor Y son los recoditos De ya Me gusta ver tus labios A la hora de platicar Se siente tan bonito Cuando te veo suspirar Pregúntale a tu espejo Y así cuenta te darás Que todo lo que digo Lo hago sin exagerar Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta De hacerte saber Que no ocupas la mejor figura Para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento Y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes Cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta Que cuando me besas Caigo rendido A tus pies Mil horas Como un perro No saberé de ti No haberte conocido Estamos de regreso Con más para todos ustedes En este programa La Camorra Y vamos a seguir con el chisme Acerca del espectáculo grupero Y es que vamos a platicar Acerca de un chavo Con un talento impresionante Que a su corta edad Ha conquistado Unos escenarios Que ustedes no tienen Idea Éxito Tras éxito Ellos son Cornelio Vega Y su dinastía Y que de ellos Se desprenden Muchísimos temas Tal Como el primero Que fue uno De sus primeros éxitos Que qué bárbaro Que hasta el momento Los ha llenado De éxitos totales Y que próximamente Estarán En el Auditorio Telmex En Guadalajara Esto Es un gran logro Para ellos Y también Un gran logro Para todas las personas Que van a poder disfrutar De este gran show Es uno de los artistas Más jóvenes Que llega A este gran auditorio Esto se va a llevar a cabo El día Jueves 11 de abril No Sí, el jueves 11 de abril ¿Verdad? Eso adelantó A través De una entrevista Así que Espérenlo próximamente En el Auditorio Telmex El 11 de abril Lo dieron a conocer Todavía no saben Fechas exactas Pero a través De sus redes sociales Lo va a estar compartiendo Así que lo puede seguir Como Cornelio Vega Oficial Que justamente El día de ayer Hizo una transmisión Desde Guadalajara Jalisco Donde tuvo una convivencia Con absolutamente Todas sus fans Tapatías Y el El evento Se va a llevar a cabo Mañana O sea Ya mañana Sube al Auditorio Telmex Así que Eso va a marcar historia Porque a sus 20 años Es el artista Uno de los artistas Más jóvenes Que llega a este Gran Auditorio Y con esto Nos vamos a ir Un corte comercial Y regresamos con más 11 de abril Estamos de regreso Ya Ya En la recta final Ya nos vamos Nos vamos a despedir Agradecerles Por estar con nosotros Esta semana Gracias Hoy vemos una Y Estefanía López Gracias por permitirnos Entrar a sus hogares Chao Bye Bye